Pero alcanzaré mi venganza. ¡Esto es la guerra! La Dientor 2, solo en Cines 15 de Roviembre. Llevo cinco años soportando todo tipo de insidias, de calumnias. Y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. Cinco años llevo, cinco años. Y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se han obligado a hacer lo mismo, da igual en el rincón de España en el que se encuentren. Pero creo que ya cuando el presidente del gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Burcu, pienso que no sirven para nada estas reuniones, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar y que va a seguir con normalidad y con un evento que tenía programado desde hace muchas semanas en Galicia. Tras las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, las reacciones criticando su postura no han parado de producirse a lo largo de toda la jornada. Entre las más virales, las redes han vuelto a destacar la de la periodista Silvia Inchaurrondo, que de la mano del analista político Joan Navarro han retratado la postura de Isabel Díaz Ayuso y el papel que está jugando Alberto Núñez Feijóo al ser públicamente ninguneado. Díaz Ayuso es la única presidenta autonómica que rechaza reunirse con el presidente del gobierno porque todos los de su partido van a acudir, María. Todos los de su partido y todos los del resto de partidos que han ido acudiendo a esos encuentros, a esas bilaterales en la Moncloa. Lo que decía Díaz Ayuso en esas explicaciones que escuchábamos en las últimas horas aquí en la Puerta del Sol a los medios es que básicamente no ha cambiado su postura. Lo que les decía a los compañeros de la prensa es que en ese Comité Ejecutivo Nacional ya dijo que no se debía acudir a esos encuentros bilaterales y que finalmente lo ha mantenido. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión final? Pues dice que el reducurecimiento de estos últimos días, de estas últimas semanas, pero especialmente de estos últimos días, de unos insultos que dice estar padeciendo por parte del presidente del gobierno y del resto de sus ministros, de los 22 ministros, los últimos cinco años. Dice que no solo hacia ella y hacia su entorno más cercano, sino especialmente hacia su pareja. Bueno, Ayuso está jugando un partido de baloncesto. El partido de baloncesto es que hay que tener la pelota siempre en las manos. Y por lo tanto, si hay otros jugadores que están incorporando un debate en el debate político, ella necesita recuperar la pelota, necesita volver a la centralidad, necesita marcar la línea política, no solamente de la relación de la comunidad autónoma con el presidente del gobierno, sino de la línea política del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso está en un momento de una cierta tensión, de una tensión importante con los problemas familiares, y por lo tanto, lo que está marcando, está utilizando un acto institucional, en el que tiene una obligación institucional muy importante, para desmarcarse de la línea de su partido, y por lo tanto, recuperar protagonismo. Quiero decir una cosa, esto es un desacato constitucional. La presidenta de la comunidad autónoma es una autoridad del Estado, es la representante ordinaria del Estado en la comunidad autónoma. Es, por lo tanto, una persona que está obligada constitucionalmente a cumplir y a hacer cumplir la ley, y además, tiene que ejercer sus funciones con el mandato constitucional de cooperación y con el mandato constitucional de lealtad frente a las instituciones. No asistir a una cita del presidente del gobierno no es solamente un acto político, es un acto que tiene trascendencia jurídico-constitucional. Pues que esto está muy claro, Joana, vamos a ver. Pedro Sánchez es el jefe máximo de la administración, e Isabel Díaz Ayuso es la jefa de la administración autonómica de Madrid. Si el jefe máximo de la administración te llama, vas. Es que aquí nadie tiene dudas. Pero al respecto, no hay dudas desde el punto de vista constitucional. Quiero insistir en este tema. Es que tiene la obligación constitucional de ejercer sus funciones como presidente de la Comunidad de Madrid, desde la cooperación y la lealtad. Son principios constitucionales. Ha incumplido un principio constitucional y esto es un acto que, más allá de las consecuencias políticas, tiene consecuencias jurídicas. No es que tu jefe te haya llamado porque realmente no hay una relación de jerarquía entre el presidente del gobierno y el presidente de una comunidad autónoma. Hay una relación constitucional entre dos poderes del Estado. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la representante ordinaria del Estado en la Comunidad de Madrid. Y cuando otro poder del Estado te llama desde un punto de vista institucional para solucionar problemas institucionales, no tienes la capacidad de no ir. Esto no es exactamente igual que cuando los presidentes de las comunidades autónomas nacionalistas o independentistas no reinden pleitesía ante el rey. Aquel es un acto de relevancia política. Este es un acto de relevancia administrativa y jurídico-técnica. Creo que esta ha sido la de los insultos una excusa poco creíble, desde luego, sin justificar ni los de Sánchez hacia ella ni los de ellas hacia Sánchez. Pero ¿qué diríamos si el presidente del gobierno hubiera dicho yo a esta señora no la recibo? Porque me ha llamado mafioso, me ha llamado... Es que a mí me parece que no es presentable. No es presentable ni institucionalmente ni en cuanto a la razón que ha dado. Ana. Sí, yo creo que consejos vendo que para mí no tengo las críticas a los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos desde el gobierno de la Comunidad de Madrid por no ir a las reuniones o encuentros con el rey, por no ir a las celebraciones de la Constitución en el Congreso de los Diputados, por no ir a distintas instituciones que por su independentismo no reconocen, pues es exactamente lo mismo que está haciendo la señora Ayuso, pero además con una actitud de pataleta impropia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aunque haya ganado por mayoría absoluta, absolutísima, hay que recordarle que hay votantes de Pedro Sánchez seguro que también están pagando sus impuestos y su salario para que cumpla con sus obligaciones institucionales. En una empresa privada yo creo que Ayuso sería despedida, salvo que la empresa tenga los mismos escrúpulos que su pareja a la hora de los cobros de comisiones o de los pagos a Hacienda o no pagos. Y bueno, Borja Semper yo creo que estuvo bien ayer cuando dijo que él iría a decirle a Pedro Sánchez a la cara lo que piensa de él, porque le llamó cobarde implícitamente. Aquí no hay mucho buenismo, quiero decir, decía Ana, en cualquier empresa pública o privada, esta mujer tiene, Isabel Líaz Ayuso tiene un jefe, ¿no? Y todavía queda tiempo para el viernes. No hay tiempo para que su jefe diga, oye, piénsatelo, insensacionalmente. Este es precisamente la cuestión, si Ayuso tiene un jefe de Ayuso. No, pero quiero decir, alguien le puede decir, oye, el recuerdo de Pablo Casado está muy reciente, todavía planea sobre la calle Génova. Es decir, no tiene una influencia a Feijó para decirle, sobre todo porque Feijó lo sabía desde el domingo. A ver, Silvia, el poder real es institucional. Perdóname, Gaby, es que Feijó lo sabía desde el domingo. Es decir, no lo conoció ayer como todos cuando desayunamos el lunes por la mañana. Feijó lo sabía desde el domingo. No pudo hacer nada antes de que ella emitiese ese comunicado y dijese, no voy a ver a Pedro Sánchez. Es que Joan, da la sensación de que cuanto más se cubre a Ayuso, más se destapa Feijó. Bueno, con claridad, pero además es que Juanma lo acaba de dejar con bastante claridad. Están protegiendo, los varones del Partido Popular, están protegiendo a Feijó empatizando con Ayuso. Eso es lo que está ocurriendo. Empatizan con Ayuso desde la más absoluta discrepancia. Ella ha hecho una cosa claramente contraria al resto de los varones del Partido Popular. Pero para que no se note que Ayuso le acaba de dar una investida al liderazgo del presidente Feijó de tres paredes de narices, para que no se note, están todos intentando empatizar con los motivos por los cuales Ayuso acaba de cometer este acto de irresponsabilidad constitucional. Es curioso cómo se protege el liderazgo del jefe del Partido Popular, intentando empatizar con aquella persona que le ha dado una buena cornada, no vaya a servirle si queda dando una segunda cornada.